Hola, soy Daniel Salazar y formo parte del equipo de Grupo Enroque. Y hoy les voy a hablar acerca de la importancia que tienen los videos en los medios digitales y cuatro consejos sobre cómo crear tu estrategia de video marketing. Hace muchos años me interesé mucho en los videos cortos de estilo TikTok. Me llamó la atención la forma en que se podían transmitir los mensajes. Y no era el único. Con el tiempo, muchas personas y empresas comenzaron a hacer uso de este tipo de videos cortos para crecer sus redes y transmitir sus propios mensajes. Según HubSpot, el video se ha convertido en el formato más popular del marketing de contenidos. Pero, ¿qué aspectos debemos considerar para que nuestros videos tengan éxito? 1. Hazlo divertido. Este tipo de plataformas fueron creadas con el objetivo de entretenernos. Así que, independientemente del producto o servicio que estés vendiendo, recuerda que tus videos deben entretener y divertir a tu público específico. Busca tendencias. No tengas miedo a hacerte gracioso. Cuenta historias con finales inesperados. 2. Que sea corto y sencillo. Cuando hablamos sobre grabar videos, pensamos en la megaproducción y edición que a menudo estos implican. Pero, recuerda no buscar la perfección en tus videos. Hacerlos cortos, estilo Reels o TikToks. Y también, ocupar un lenguaje que sea entendible para tu audiencia. Un lenguaje sencillo. 3. Graba con tu celular. Actualmente, podemos grabar y editar nuestros videos de una forma que antes, definitivamente, no se podía. Sé creativo con tus tomas. 4. Utiliza transiciones y dinamiza mucho más tus videos. 4. Utiliza las herramientas prediseñadas. Antes, se necesitaba mucho tiempo para editar videos y conseguir resultados con efectos que actualmente podemos encontrarlos en Instagram o TikTok. Utiliza estos cuatro consejos y empieza a hacer tus videos creativos. Recuerda, déjanos saber si esta información ha sido de valor para ti. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!